Bueno, vamos a empezar, son las ocho y un minuto y como les decía, vamos abriendo GeoGebra por favor vayan todos siguiendo los pasos vamos como primera tarea a revisar el ejercicio que quedó de deber en el cual debíamos construir un triángulo construir un círculo circunscrito a ese triángulo y luego buscar el punto centro de ese triángulo entonces les voy a indicar como vamos a ir haciendo por favor me confirman si ya tienen abierto GeoGebra yo estoy esperando que el mío se abra y vamos a comenzar con una hoja en blanco entonces voy a habilitar tengo dos distancias de GeoGebra listo listo, entonces vamos a resolver el ejercicio de construir el triángulo así que por favor si todos tienen abierto GeoGebra nos colocamos sobre el botón polígono y en polígono seleccionamos solamente polígono lo que vamos a hacer es seleccionar tres puntos en cualquier parte de la vista gráfica entonces seleccionamos el punto A el punto B el punto C y regresamos hasta el punto A todos los puntos los seleccionamos en cualquier parte de la vista gráfica no estamos seleccionando puntos específicos entonces una vez que tengo construido el triángulo me pongo sobre el triángulo botón derecho propiedades y le voy a cambiar por ejemplo el nombre que está como polígono realmente lo que estoy construyendo yo es un triángulo entonces le voy a cambiar por nombre triángulo igual si quiero voy a cambiarle el color entonces voy a utilizar un color verde y le voy a aumentar un poco la opacidad y de esta manera yo ya tengo identificado mi triángulo por favor me confirman si todos tienen ya graficado el triángulo si luego nos vamos al botón de elige y mueve nos colocamos sobre cualquier punto sobre el punto A y lo vamos moviendo a los puntos del triángulo debemos ver que el triángulo se sigue manteniendo es decir que no no es que el punto sale fuera del triángulo listo Emilio a ver te esperamos les voy a repetir que fue lo que hicimos nos colocamos sobre polígono una vez que nos colocamos sobre polígono colocamos tres puntos cualquiera en la vista gráfica comenzando en el punto A luego el punto B luego el punto C y terminamos en el punto A con esto construimos un triángulo nos vamos botón derecho propiedades y le cambiamos el color podemos cambiar también la opacidad y podemos cambiarle también el nombre al nombre que me interesa que es triángulo que es lo que yo estoy construyendo luego ustedes pueden ir cambiando diferentes valores ponemos elige y mueve y vamos moviendo los puntos para ver que se sigue manteniendo el triángulo es decir nunca pierdo el triángulo con cualquier punto listo confirmen ahora ya están todos listos todos tienen construido el triángulo si listo tienen todos listo ahora nos vamos a ir al lado de polígono existe circunferencia vamos a seleccionar construir una circunferencia que pase por tres puntos existen varias formas de construir la circunferencia el centro y un punto el centro y el radio una con compás y circunferencia por tres puntos vamos a seleccionar circunferencia por tres puntos y nos vamos a posicionar en los tres puntos del triángulo podemos ponerlo en cualquier orden en este momento seleccione el punto A el punto C y el punto B y de esa manera y de esa manera construimos la circunferencia que pasa por los tres puntos le repito le repito nuevamente nos vamos a circunferencia seleccionamos circunferencia por tres puntos y seleccionamos los tres puntos del triángulo igual si quiero puedo colocarme sobre la circunferencia botón derecho propiedades y cambiar por ejemplo el color puedo poner un color diferente puedo aumentarle un poco la opacidad de la circunferencia podría cambiarle también el estilo el sombreado viendo como me queda ahí puede ser una alternativa listo tenemos ya todos construidos la circunferencia les repito nos vamos a circunferencia al botón de circunferencia que está al lado de polígono seleccionamos la flecha hacia abajo y buscamos circunferencia por tres puntos una vez que tenemos circunferencia por tres puntos identificamos los tres puntos de mi triángulo y luego en circunferencia ponemos cualquier sombreado y variamos las propiedades cuénteme ya están iguales para poner el sombreado simplemente pones botón derecho en la circunferencia te vas a propiedades y en estilo tiene sombreado puedes ponerle rayado puedes ponerle estándar punteado ladrillo diferentes tipos de sombreado ahorita por ejemplo ya cambié el sombreado a un punto esteban que llegaste un poco tarde te cuento que es lo que estamos haciendo por favor vamos a hacer el ejercicio que estaba de ver quiero que abras geogebra una vez que abres geogebra lo que vas a hacer es poner nuevo te colocas sobre polígono y en polígono seleccionas simplemente polígono seleccionas de ahí tres puntos vas en la vista gráfica poniendo tres puntos a b y c primero el a luego el b luego el c y luego regresas al a para construir el triángulo una vez que tenemos el triángulo con el botón derecho puedes cambiar las propiedades cambiar el nombre el sombreado todo lo que tú quieras y una vez que tengamos hecho eso te vas al botón de al lado que es el de circunferencia busca circunferencia por tres puntos y marcas los tres puntos vértices del triángulo a b y c y de esta manera se construye la circunferencia luego te vas a propiedades y puedes cambiarle sombreado color lo que tú desees estamos hasta ahí claros ya estamos todos luego nos vamos al botón elige mueve y vamos a mover los puntos del vértice el punto a el punto b y el punto c es importante que cuando nosotros movemos los puntos nos fijemos que la circunferencia sigue estando circunscrita al triángulo si eso es muy importante porque si no serían dos elementos independientes un triángulo y una circunferencia que no tienen dependencia en nuestro caso el triángulo y la circunferencia deben tener dependencia esto es muy importante que ustedes muevan los puntos y la circunferencia varíe pero se mantenga como circunscrita al triángulo para terminar el trabajo necesitamos encontrar el punto central entonces nos vamos al botón de punto y buscamos lo que dice punto medio o centro seleccionamos punto medio o centro nos ponemos sobre la circunferencia y nos aparece ya el punto D que es el punto central de la circunferencia nuevamente cogemos el botón elige y vamos moviendo el vértice A y nos fijamos que el punto central también se va moviendo porque obviamente va variando el punto central de la circunferencia lo mismo podemos hacer moviendo el punto B o moviendo el punto C ese era el trabajo que tenían que hacer ustedes de aquí ya solo nos tocaría poner texto poner imágenes el nombre de ustedes el tema el trabajo el colegio una imagen perdón ¿tienen alguna pregunta? ¿cómo le pones el círculo? te pones sobre circunferencia el botón de circunferencia y seleccionas circunferencia por tres puntos la circunferencia por tres puntos está al lado del botón de polígono y luego señalas los tres puntos del triángulo el A el B y el C de esa manera se construye la circunferencia por los tres puntos para poner el punto central el punto D lo que haces es te vas al botón de punto que está al lado de mover y dentro del botón de punto buscas punto medio o centro seleccionas el punto medio centro y seleccionas el círculo automáticamente te aparece el punto D como punto medio o central luego se ponen a mover y tienen que ver que se pueda mover el punto central y que siempre el círculo quede circunscrito al triángulo sin importar que punto lo vayan moviendo el sombreado simplemente lo que haces para el sombreado es ponerte en propiedades y vas buscando las propiedades del elemento te pones sobre el círculo botón derecho propiedades y en estilo en la ventana de estilo ahí tiene sombreado yo este rato puse punteado puedo poner diferentes tipos de sombreado y ir fijándome en los diferentes tipos de sombreado listo vamos a continuar si ustedes quieren pueden guardar este archivo le ponen archivo guardar como y le dan un nombre que podría ser obviamente circunferencia circunscrita a un triángulo una vez que hayamos guardado voy a cambiarle el sombreado me quedó horrible realmente esto almohadiza estoy viendo diferentes tipos de sombreado esto está muy intenso realmente este azul debería ser un poco menos oscuro listo una vez que hayan grabado nos vamos archivo nuevo yo no lo voy a guardar y tenemos nuevamente geogebra en blanco si está claro para todos si estamos todos ya nuevamente con el geogebra en blanco listo Emilio me cuentas vamos siguiendo los pasos para no irnos atrasando por favor no luego de grabar tienen que poner nuevamente archivo y nuevo para que se ponga en blanco si no va a quedar el archivo el último que pusieron listo vamos a aprender ahora cómo ir construyendo diferentes tipos de ángulos entonces vamos a trabajar sobre ángulos nos colocamos sobre el botón ángulo y seleccionamos ángulo solamente ángulo no pongan ángulo dada su amplitud sino solamente ángulo este ángulo lo vamos a construir con tres puntos el punto central va a ser el vértice del ángulo entonces colocamos un punto en este caso el punto A me muevo al punto B y luego y luego me voy moviendo donde voy a ubicar el punto C como ustedes pueden ir viendo si te vas moviendo a lo largo del eje cartesiano voy formando diferentes ángulos de acuerdo a la posición en la que coloque el punto C y de esta manera voy formando un ángulo en este caso ya me salió el ángulo alfa de a mi me salió 56.9 grados pero puede salir de ustedes diferentes ángulos les repito igual el resto vaya practicando en formar ángulos vamos al botón de ángulo seleccionamos solamente ángulo y seleccionamos tres puntos el segundo punto va a ser el vértice del ángulo entonces ahorita seleccioné el punto D selecciono el punto E y selecciono un punto F y tengo un nuevo ángulo de esa manera voy construyendo diferentes tipos de ángulo acuérdense que siempre el punto central va a ser el vértice de mi ángulo entonces el punto inicial es de donde yo comienzo a dibujar el ángulo y el punto central donde termino igual puedo seleccionar en vista algebraica todos los valores que tengo y una vez que seleccione todos los valores puedo irlos borrando nuevamente con suprimir quisiera que vayan practicando cómo construir los ángulos si puedo seleccionar diferentes tipos de ángulos en este rato estoy seleccionando puntos y construyendo diferentes tipos de ángulos puedo puedo colocarme sobre un punto ir moviendo ese punto y formando diferentes tipos de ángulos con cualquier punto de los que haya seleccionado voy a ir moviendo el ángulo si está claro para todos es bastante fácil cómo vamos construyendo los ángulos ya de aquí ya sólo tendríamos que ir practicando la construcción de ángulos lo importante es acordarse que siempre el segundo punto va a ser mi vértice y de acuerdo a eso puedo ir formando diferentes tipos de ángulos hasta que la letra hay que hacer no sólo practica no es importante porque luego yo por ejemplo ya vamos a borrar todos los ángulos entonces no es importante la letra realmente hasta la que hagas sólo que vayas practicando y te vayas dando cuenta cómo se van construyendo los diferentes tipos de ángulos si no tiene realmente mayor importancia está claro para todos si quieren pueden guardar aunque no es tan importante esta parte vamos ahora a irnos archivo nuevo para comenzar un nuevo trabajo y vamos a seleccionar ahora ángulo pero ángulo dada su amplitud lo que vamos a hacer es ángulo dada su amplitud colocamos un punto colocamos un segundo punto y luego nos pide la amplitud la amplitud puede ser tanto en sentido antihorario como en sentido horario difujo el gráfico el punto central es el segundo punto y ahí se grafica antihorario y horario entonces podemos hacer la prueba ahorita dibujé un ángulo de 45 grados antihorario y ahora voy a seleccionar uno en sentido horario entonces ahí tengo la diferencia de cómo ir graficando los ángulos les repito vamos seleccionamos en el botón ángulo ángulo dada su amplitud para dibujar el ángulo dada su amplitud colocamos dos puntos siempre el segundo punto es el punto vértice y ahí seleccionamos el valor del ángulo entonces podemos seleccionar 90 grados antihorario o podemos seleccionar dos puntos y seleccionar por ejemplo 90 grados horario y de esa manera voy graficando los diferentes ángulos si está claro tomen en cuenta que cuando yo doy un ángulo dada su amplitud el ángulo permanece fijo cuando yo muevo los puntos cosa que no sucedía en el caso anterior por ejemplo si yo tengo aquí un ángulo de 90 grados ese ángulo siempre va a ser de 90 grados no va a variar ese ángulo si está claro para todos listo todos están iguales bueno vamos a ver otro elemento si quieren pueden guardar si no simplemente colocan nuevo sin guardar y si ustedes se fijaron en el botón ángulo existe un concepto que dice pendiente seleccionan el ángulo en la parte inferior dice pendiente un tema que quería tratar con ustedes también es nosotros estamos ahora en una época en que el conocimiento está disponible a nosotros es muy fácil obtener ese conocimiento si nosotros no sabemos que es una pendiente simplemente vamos a un navegador voy a abrir un navegador diferente al que estoy trabajando en la videoconferencia nos vamos a un navegador nos conectamos a google o a cualquier otro buscador y yo no sé que es pendiente entonces pongo pendiente de una línea o de una recta y yo ya tengo aquí un montón de conceptos por eso decimos que vivimos en una época en que el conocimiento está a nuestra disposición entonces por ejemplo el primer sitio que se me abrió fue wikipedia entonces yo ingreso a wikipedia y que me dice me dice la pendiente de una recta es la inclinación con respecto a un punto ideal natural o con respecto a la horizontal y yo ya tengo aquí incluso a mano derecha si ustedes se fijan la pendiente de una carretera entonces tenemos un carrito dibujado y la inclinación de la carretera entonces tenemos es muy fácil el encontrar el conocimiento lo importante es que nosotros vayamos ese conocimiento utilizándolo en nuestro vivir diario entonces ya sabemos lo que es una pendiente tenemos que dibujar una recta entonces nos vamos a recta seleccionamos trambólica que es trambólica déjame consultar subida trambólica debe ser con K churros ya parece que hablan bastante del castillo de Ibiza y que debe ser una 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 inclinación bastante grande incluso aquí está lo que es un y bajar listo entonces ahí ya podemos saber que es una subida trambólica cuando dibujas una recta solamente con dos puntos existen varias formas de dibujar la recta pero solamente con dos puntos una vez que dibujamos la recta para continuar nos vamos al botón de ángulo seleccionamos pendiente y nos posicionamos sobre la recta y ya tenemos la pendiente entonces de este modo nosotros sabemos por ejemplo en mi caso fue una pendiente de 0.44 si yo coloco mover me voy a mover el punto y voy a tener pendientes positivas y pendientes negativas cuando tengo una línea totalmente horizontal mi pendiente es 0 si tengo una línea totalmente vertical mi pendiente no está definida entonces me sale M indefinido listo les voy a repetir lo que vamos a hacer es primero construir una recta vamos al botón recta seleccionamos exactamente recta colocamos dos puntos el rato que tenemos dos puntos ya tenemos definida la recta y luego nos vamos al botón pendiente nos posicionamos sobre la recta y automáticamente tenemos ya nuestra pendiente en este caso por ejemplo como el punto B está bajo el punto A mi pendiente es negativa y puedo darme cuenta como va variando la pendiente puedo ir moviendo el punto B y voy a tener valores positivos y valores negativos tomen en cuenta que cuando estén hacia la derecha superior es positivo derecha inferior negativo izquierda inferior positivo izquierda superior negativo si está claro importante cuando estamos en línea recta mi pendiente es cero exactamente el rato que estoy en línea recta horizontal y si estoy en línea recta vertical mi pendiente es no definida cuando estoy muy cerca de no definida va a ir creciendo hasta el infinito realmente si si lograría llegar listo es lo que quería que veamos ahora una sola cosa adicional el trabajo de demostrar el teorema de pitágoras queda para de hoy en 8 para el 12 de noviembre como sugerencia para ese trabajo la demostración del teorema de pitágoras tienen que hacerlo con un triángulo rectángulo no con cualquier triángulo si ustedes dibujan cualquier triángulo o sea si yo cojo un triángulo cualquiera y lo dibujo ya saben cómo dibujar un triángulo con este triángulo que no es un triángulo rectángulo no voy a poder demostrar el teorema de pitágoras el teorema de pitágoras solo se demuestra con un triángulo rectángulo listo no sé si tienen alguna pregunta si no voy a parar día a la grabación los deberes siempre se los envía a través de cloud todos los deberes los tienen a través de cloud y ustedes tienen que entregar el deber también en cloud no los deberes no en en donde está cloud un ingreso a tu servicio de a tu correo electrónico les voy a indicar nuevamente que yo pensé que ya todos estaban registrados en cloud voy a compartir mi escritorio acuérdense que ahí también están los no sólo los deberes sino también información que les va a ayudar en el desarrollo de la materia entonces ingresan a mail.gutenbergschul.edu.es no se me está cargando ingresan con la cuenta del colegio con la cuenta de ustedes yo voy a utilizar otra cuenta ya Rafael me indicas que tú tienes todas las tareas impresas si el problema de tener las tareas impresas es que yo no las recibo normalmente tú le entregas a tu profesor y después que en la tarea impresa uno no puede ver todos los detalles de cómo desarrollaste la tarea en cambio el momento que me entregas por Classroom yo sí puedo ver cómo se desarrollaron las tareas aparte de eso que no corro el riesgo de que si tú le entregas la empresa por ejemplo 10 hojas y el profesor perdió 5 se perdieron a ver para entrar a Classroom al lado del nombre en su cuenta de colegio existe un cuadrado con 9 puntos que si se ponen encima de eso les va a aparecer aplicaciones le dan clic sobre ese cuadrado y les va apareciendo un montón de aplicaciones al final les aparece la palabra más al último de más tienen Classroom como te digo el mayor problema que tú las tengas impresa que no estés registrada en Classroom es que a mí no me llegan las tareas una vez que ingresas a Classroom si no has ingresado antes te va a decir que selecciones si eres alumno o profesor seleccionas alumno y luego tiene que aparecerte tu nombre y al lado de tu nombre un símbolo más das clic en más y ahí tienes que ver el código de la clase el código depende de si estás en primero o en octavo y ¿qué pasa si pones profesor? realmente nada pero si eres alumno tendrías que poner alumno básicamente nada después después cuando yo administre capaz que algún día te elimino porque no te reconozco como profesor eso es lo que podría pasar y si te elimino si te elimino tus tareas ¿si? listo entonces una vez que ustedes ingresan en Classroom ustedes van a tener toda la información que hemos tenido entonces si ustedes ven por ejemplo si es que algo no me quedó claro yo tengo en qué fue la primera sesión cuál fue el resumen de la primera sesión de qué trató la segunda sesión y cuál es el resumen de qué trató la tercera sesión y cuál es el material con el que trabajamos en clase y tenemos ahorita de qué trata la cuarta sesión qué fue lo que tratamos de la cuarta sesión y cada uno de nosotros puede aquí entregar las tareas ¿si? entonces yo tengo aquí por ejemplo esta tarea puedo ingresar y subir mi tarea y así simplemente aquí la voy agregando entonces esto me permite a mí también que cuando yo revise tu tarea yo te puedo enviar comentarios indicándote está bien está mal esto es de lo que fallaste ¿si? si yo tengo un perro que ya está reclamando que vaya a jugar con él es un perro que mide treinta ¿qué? veinte centímetros sumamente chiquito pero ladra como que fuera un doberman ¿cómo se llama? mía color negro es una perra doberman pincher doberman pincher de las más enanas listo tienen va a tener bebés espero que nunca es muy chiquita listo espero a ver ¿tienen alguna otra pregunta? recuerden si no se han registrado es muy importante que ustedes se registren igual no me envíen los deberes por mail porque me da exactamente lo mismo yo recibo muchos mails y luego los pierdo y no los puedo calificar ni revisar